El sector sur del Océano Atlántico separa a Sudamérica de África y es tan grande como esos dos continentes juntos. Dentro de ese inmenso territorio está nuestro mar argentino. Atlántico Sur es una coproducción documental entre el canal Encuentro y la televisión pública que nos propone redescubrir con imágenes inéditas y de muy alta calidad la vida natural de sus costas y profundidades. Hoy recorreremos el canal Beagle, al sur de la isla de Tierra del Fuego. Este lugar es el único punto del país donde confluyen el bosque y el mar. Pero esto no pasa solo en la superficie. Bajo las aguas del canal hay un verdadero bosque submarino con una biodiversidad sorprendente que atrae múltiples investigaciones científicas. Este ambiente, casi desconocido, hoy se nos revela en todo su esplendor. Los invito a navegar y sumergirnos en las gélidas aguas del canal Beagle. Hace miles de millones de años, la vida se resumía en un único organismo. Una partícula entre miles de partículas en un océano sin límites. Este organismo se multiplicó en millones de otras formas más complejas hasta llegar a colonizar el planeta entero. Es la vida, tal cual la conocemos hoy. Este crustáceo que llegó desde los mares del norte encontró en las profundidades del canal Beagle un lugar ideal para vivir. Durante miles de años, la centolla reinó en estas aguas heladas. Sin embargo, hace menos de un siglo, algo cambió para esta especie. ¿Cómo han evolucionado los ecosistemas en el canal Beagle? Seres humanos, mamíferos marinos, crustáceos, aves, extensos y abundantes bosques de algas que cobijan diferentes tipos de vida marina, conviven desde hace milenios bajo los ecosistemas subacuáticos del canal Beagle. El canal Beagle es un cordón de agua marina que conecta el extremo sur de los océanos Pacífico y Atlántico. A lo largo de sus 280 kilómetros de extensión, esconde ambientes de naturaleza prístina, vírgenes, casi desconocidos para el ser humano. Y a la vez, alberga una ciudad con más de 50.000 habitantes. Ushuaia, la capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En el Beagle, la vida se despliega con paciencia y perseverancia, a pesar del frío intenso que se mantiene durante casi todas las estaciones del año. Como en todo ambiente costero, hay dos espacios muy diferentes para el desarrollo de la vida, la tierra y el agua. La vida sobre la tierra tiene procesos muy lentos de crecimiento a causa de las bajas temperaturas. Sin embargo, en esta región, la naturaleza es muy productiva. La costa del Beagle se diferencia de todo el resto de la costa patagónica argentina por su abundante vegetación. La razón es simple. El Beagle es el único sector de la costa argentina que está del otro lado de la gran muralla que forma la cordillera de los Andes. Por eso recibe los vientos húmedos del océano Pacífico, que no llegan al resto de la Patagonia. Estos vientos aportan las lluvias necesarias para el desarrollo de la vida. Lo más desconocido y sorprendente ocurre bajo el agua. El canal Beagle es un verdadero paraíso para los biólogos marinos. Entre los animales más curiosos se destacan los equinodermos o erizos de mar. Hace menos de 10 años se descubrió que este extraño animal tiene una gran capacidad de visión, ya que en sus tentáculos se alojan células fotorreceptoras, lo que les permite percibir cambios en la intensidad de la luz actuando como un gran ojo. ¡Gracias! ¡Gracias! Entre los ecosistemas más asombrosos y singulares que podemos descubrir se encuentran los llamados bosques de macroalgas. Estos bosques submarinos son considerados ingenieros ecosistémicos. A medida que se desarrollan y crecen, modifican el ambiente equiparándose a los arrecifes coralinos. Con el paso del tiempo, construyen un hábitat ideal para el desarrollo de muchas otras especies. ¡Gracias! 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 Una de ellas está en la cima de la cadena alimentaria, la centolla. Curiosamente, este crustáceo es también un extraordinario colonizador. Se cree que las centollas surgieron en el Pacífico Norte y justamente como se distribuyen por aguas frías, en tiempos evolutivos se distribuyeron a través de aguas bien profundas y llegaron al hemisferio sur. Hacen migraciones hacia aguas un poco más profundas en distintos momentos del año, que tienen que ver con la reproducción y con el momento de mudar o de sacarse el exoesqueleto, como todos los crustáceos lo hacen. Con su coraza de carbonato de calcio cubierta de púas, y el movimiento constante de sus antenas que le permiten percibir los olores del ambiente, la centolla captura a sus presas con facilidad. También son carroñeras y hasta circulan historias sobre pescadores devorados por este feroz rey de la selva subacuático. A diferencia de otros predadores tope, la centolla no solo se alimenta de la carne de otras especies, sino que también come vegetales. Ahí se ve cómo está ingiriendo algas. Fíjate cómo las mandíbulas que están acá arriba y las maxilas, que están un poquito por debajo, están triturando las algas y con los maxilipedios se están ayudando para llevarlas hacia la boca. Fíjate cómo mueve las piezas bucales, ayudado por sus pinzas, está alimentándose. Y allá atrás se aprecia las branquias que están en la cavidad branquial. Ahí está, con las pinzas se llevó el alimento hacia la boca, las maxilas están ayudando a meter el alimento a la boca y las mandíbulas van triturando el alimento. Aunque la centolla es oriunda de los mares del norte, hoy se distribuye en las aguas costeras de ambos hemisferios, encontrando en el Beagle un lugar ideal donde extender su dominio. Hay una historia previa a todo esto. Este escenario natural nació mucho antes de que llegaran las primeras centollas y los primeros seres humanos. La historia del canal comenzó hace 30 millones de años con el movimiento de la corteza terrestre. La superficie de la Tierra está dividida en placas que se mueven a velocidades tan ínfimas que resultan imperceptibles. Al chocar entre sí, producen terremotos, erupciones, crean montañas y valles profundos. Durante las distintas glaciaciones de la historia del planeta, gran parte de la superficie de Tierra del Fuego se cubrió con hielo y la falla del Beagle sirvió como zona de flujo para los glaciares. Una vez que las condiciones climáticas fueron más cálidas, produjo el derretimiento de los glaciares. Y hace aproximadamente los 8.500 años, que posteriormente, durante las sucesivas glaciaciones, el hielo aprovecha para fluir en forma de glaciares, ampliando las fallas y formando, en este caso, el canal Beagle. Hace apenas 8.000 años, el ascenso en el nivel del mar formó la intrincada red de fiordos y canales marinos en Tierra del Fuego. Junto con ello, la vida prosperó en abundancia. Algunos estudios han mostrado que a nivel de fila puede llegar a ser un ecosistema mucho más diverso que un bosque tropical. Increíble. Increíble. ¿Eso es increíble? Increíble. Todo tipo de invertebrados, aparecen también cangrejos, langostillas, estrellas, erizos, hisópodos, anfípodos. Una gran variedad. Sí, sí. La vida está siempre condicionada por el espacio que la cobija, pero también el ambiente parece imitar a la vida que hospeda. Lo que se da actualmente es agua del Atlántico que ingresa o ingresó hace mucho tiempo en estas depresiones entre drumlins y formó bahías, pequeñas bahías, que hacen a este paisaje muy particular. Estas colinas se llaman drumlins. Son formas que generó el glaciar del canal Beagle. Lo que hizo fue los sedimentos que estaban depositados, retrabajarlos, modelarlos, generar estas formas de drumlins. O también llamados lomo de ballena. La historia geológica del canal Beagle construyó un escenario que condicionó y a la vez permitió el desarrollo de la vida marina, que rápidamente se extendió con su extraordinaria biodiversidad. La historia geológica del canal Beagle que no al California le caballero. Hace 6.000 años llegaron los primeros grupos humanos al Beagle Eran descendientes audaces de los hombres y mujeres que ya habían colonizado la Patagonia miles de años atrás Nos encontramos en la bahía Cambaceres, interior En este sector sabemos que los grupos aborígenes que habitaban esta zona combatían el frío constantemente con brasas Ellos transportaban las brasas incluso en sus canoas Así también conformaban chozas, pequeñas chozas que no tenían un diámetro mayor a 3 o 4 metros También los protegía de la lluvia y obviamente de la nieve En las excavaciones arqueológicas que hemos realizado en este sector hemos recuperado los restos de alimentación de estas sociedades Se desarrollaron una tecnología que permitía la captura de recursos en el mar Estas sociedades utilizaron estos recursos pero la importancia fue variando en el tiempo Al principio de la secuencia existe evidencia de que los lobos marinos fueron fundamentales para su existencia pero más hacia los últimos 1.500 años las aves y los peces se volvieron un recurso muchísimo más importante en particular cormoranes y pingüinos Los cormoranes a diferencia de los pingüinos están presentes en la región durante todo el año por eso fue una de las especies más explotadas por los primeros habitantes del canal ¡Gracias! ¡Gracias! Hay dos especies de cormoranes que anidan acá en el canal Beagle es el cormorán imperial y el cormorán cuello negro Más o menos entre septiembre y octubre empiezan a sentarse los nidos se forman las parejas, se juntan para mediados de noviembre empiezan a hacer la puesta de huevos pueden llegar a poner hasta tres huevos por nido pero más o menos tardan un mes en encubar y bueno, el éxito reproductivo de cada nidad también es muy variable a lo largo de lo patagonian En Tierra del Fuego es un recurso turístico bastante importante o sea, mucha gente viene en todas las épocas del año a conocer la fauna del lugar con lo cual es bastante importante y de hecho cuando uno charla con la gente que trabaja arriba de los catamaranes y demás ellos les preocupa que las aves estén, que aniden que sigan criando pichones a lo largo de los años La gente generalmente se los confunde a los cormoranes con pingüinos si los vemos bien, estos individuos tienen el cuello mucho más largo y además pueden volar En Tierra del Fuego se colocaron algunos aparatos que miden presión y temperatura y entonces a partir de eso pueden saber hasta qué profundidad bucean se sabe que no bucean más de 40 metros profundo y en Patagonia Norte han llegado a bucear hasta 78 metros de profundidad entonces bucean igual que los pingüinos pero a diferencia de los pingüinos estas aves pueden volar para llegar hasta el lugar de alimentación Al ser predadores tope de alguna manera en la cadena trófica van regulando todo lo que pasa en el resto de la cadena trófica marina y por eso es importante que los estudiemos solamente conociendo cuál es el estado de las poblaciones cómo es la interacción con las actividades humanas que se desarrollan en el área vamos a poder saber si estos individuos están bien o si estamos afectándolos Cerca de los Cormoranes hay otra colonia como si fuera una ciudad vecina un asentamiento de lobos marinos también convive junto a las aves el lobo marino de un pelo puede coexistir en el mismo islote como vemos acá en el canal Vigel con el Cormorán Imperial realmente no vemos que haya una interacción negativa sino que por el contrario conviven sin problema es una especie bastante buceadora donde los machos se ha encontrado que pueden alcanzar hasta 800 kilómetros de la costa en busca de presas y las hembras no se alejan tanto de la costa pero ambos sexos se cree que bucean hasta los 30 metros más o menos ¡Gracias! ¡Gracias! El lobo marino de un pelo se caracteriza por tener en el caso de los machos una melena muy desarrollada por el cual recibe el nombre de león marino y las hembras en cambio son más estilizadas no tienen esa melena por eso tienen un marcado dimorfismo sexual los machos son más grandes que las hembras en el caso de esta especie se distingue del lobo marino de dos pelos porque tiene una sola capa de pelo en cambio el otro tiene una más densa por fuera y otra más fina por dentro Entre los siglos XVIII, XIX y hasta avanzado el siglo XX la caza de lobos marinos se realizó con tanta intensidad en los archipiélagos fueguinos que casi llevó a esta especie al borde de su desaparición en la actualidad las colonias de lobos marinos aumentan su población año a año a lo largo de la costa patagónica sin embargo este aumento está muy por debajo de su número original en los inicios del siglo XX un naufragio de proporciones épicas pondría los ojos del mundo en el canal Beagle el 22 de enero de 1930 el transatlántico alemán Monteservantes se hundió en las gélidas aguas del canal a metros del faro Lecceclerc la rápida evacuación permite desembarcar a todos los pasajeros sanos y salvos Ushuaia recibe en pocas horas un número aproximado de 1400 personas que duplica la población estable de la aldea que por entonces no superaba los 800 habitantes lo que hay que destacar es la inmensa solidaridad del pueblo de Ushuaia que en ese entonces tenía era una pequeña aldea de 800 habitantes de los 800 habitantes 400 eran presos que estaban en el presidio y el resto eran casas de familia se produjeron grandes encuentros de amistad entre náufragos y quienes los habían alojado aquí en Ushuaia y esa amistad duró podría decir por siempre porque hoy también la mantienen los herederos los hijos y los nietos de aquellos antiguos pobladores a lo largo de los años se han podido rescatar algunos de los objetos del naufragio gracias a la tarea de un amigo de un buzo de un hombre de profundas actividades subacuáticas Héctor Monsalve se ha podido rescatar muchos de estos elementos desde la década del 70 hasta esta parte que hoy podemos ver en el museo o en distintos lugares de la ciudad de la ciudad de Ushuaia de la ciudad era muy famosa Ushuaia por la visibilidad de la gente del museo pero era un destino un poco alejado de Buenos Aires y solamente la gente de Marina nos comentaba que habían dado vueltas por aquí y que encontraban un fondo muy atractivo. Y al poco tiempo de haber llegado a Ushuaia me había enterado un poco la historia del Mont Cervantes pero no teníamos idea de dónde se había trabajado. La cosa no había terminado muy bien, la empresa es como que fracasó porque en definitiva el barco se terminó hundiendo nuevamente. Y bueno, eso fue lo que me llevó un poco a averiguar y a investigar el tema del Cervantes y conectarme con gente del museo, tratar de encontrar alguna documentación. Y de hecho sí, con los años me fui convirtiendo en una especie de experto en el Cervantes porque busqué, busqué hasta que encontré en realidad los restos del reflotamiento. Y luego sí, con los años encontré la parte más profunda del barco. Que eso está como en 132 metros de profundidad. Y luego sí, con los años me fui y quedé sorprendido porque no me imaginaba que en agua tan fría iba a ver los colores y la vida que de hecho hay aquí. El naufragio del Mont Cervantes, sin proponérselo, se convirtió en una excusa inesperada para conocer las profundidades del canal. Durante los años siguientes, la fauna marina colonizó el casco de acero del buque que descansaba en el fondo, convirtiéndolo en un arrecife artificial y verdadero oasis en las profundidades del océano. No es de extrañarse entonces que sobre los retorcidos restos del monte Cervantes la centolla merodee en busca de una nueva presa. No es de extrañarse del mundo, despuésTA la ветro nobs Steuer Lo que le pido son estri organisations de esta federación y de la presidenta used por su socorro y descont Sorcer schne. Paradójicamente, algunas millas lejos de aquí, otro reconocido predador acecha desde la superficie. El crustáceo, luego, lo podemos hacer. Lo ponemos en la bodega. Cuando llegamos a la costa es supervisado por la secretaría las medidas. Y luego lo faenamos para vender en los principales comercios de acá de Ushuaia. Soy cuarta generación de pescadores. Mi papá antiguamente pescaba también en un bote más chico, otras especies. Y bueno, estoy muy contento, como dije, de haber heredado este trabajo de la pesca artesanal. En el Centro Austral de Investigaciones Científicas, un equipo se dedica a estudiar la biología y la reproducción de la centolla. La centolla comenzó a pescarse en aguas del Canal Beagle alrededor de la década de 1930. La empezaron a explotar tanto Argentina como Chile. Y desde entonces ha sido como una pesquería bastante genuina, bastante importante, no por el volumen de desembarcos que mueve, sino por lo que implica regionalmente. El objetivo final de todo este trabajo es asegurar el repoblamiento y la conservación de la especie en el canal. Los científicos buscan un equilibrio entre el aprovechamiento del recurso y la conservación de la biodiversidad. Tenemos montado un hatchery en donde trabajamos con animales adultos de centolla en diferentes líneas de investigación. Acá los encontramos en aguas someras, muy asociados a los bosques de Macrocystis. Este acuario tiene unos 3.000, 4.000 litros de agua de mar que están recirculando continuamente, pasando por enfriadores, por estilizadores de UV, para mantener la calidad del agua en forma adecuada para realizar nuestros experimentos. El estudio de la centolla es solo uno de los trabajos de investigación en el Beagle. Para encontrar el equilibrio entre uso y conservación, es necesario conocer en profundidad el ambiente. Queremos conocer las especies que hay y también ver cómo están organizados en la cadena trófica, básicamente quién se come a quién. Además de poner las cámaras, también extraemos un gran pó, que es como la estructura de fijación de la macroalga. Y este gran pó está lleno de vida. Tiene caracoles, erizos, anfípodos, hisópodos, estrellas. Extraemos el gran pó, estudiamos los organismos asociados a él y también lo relacionamos con la dieta de los peces que capturamos con las redes. Investigar un lugar como este es bastante complejo porque, primero por las condiciones climáticas que son un poco difíciles, hay días que tenemos nieve, lluvia, bastante viento, frío. Y segundo porque, como una de las metodologías que utilizamos, implica el buceo. En el bosque te puedes enredar, es complicado moverte, levanta el sedimento, a veces se complica la visibilidad, pero a su vez es un lugar precioso para estudiar. Entonces es complejo, tienes que saber que vas a pasar frío y tienes que saber que tienes que estar muy pendiente de tus compañeros, tienen que ir varios para ayudarse entre sí, pero también sabes que te da momentos preciosos porque es literalmente un bosque bajo el agua. Hay muy pocos estudios acerca del comportamiento de los peces, o a menos de que estén dirigidos hacia la pesca deportiva. Yo tengo como hipótesis que vamos a encontrar algunas especies que se alimentan y que se refugian y en general utilizan más la parte del fondo del ecosistema del bosque que de la superficie. Con este programa lo que puedo hacer es medir los peces con precisión milimétrica, pero antes de eso tengo que calibrar y sincronizar las cámaras. Entonces siempre hago unas medidas de prueba para comprobar que estén bien sincronizadas y calibradas. Para eso tengo esta barra con estas medidas que ya las conozco y al ver que si me da 10 centímetros o 5 centímetros o la medida que sea, sé que el pez también va a estar correctamente medido. Yo elegí este momento en que el pez está más estirado. Entonces lo que hago es tomo dos puntos en la cámara derecha y dos puntos en la cámara izquierda y el programa realiza un cálculo matemático y me puedo dar las mediciones con precisión. Es un ecosistema muy importante que además puedes extraer algunos compuestos de la macroalga como el alginato, que lo utilizan en espesa antes para helados y cosas también de cosmética. O sea que tiene su importancia económica a nivel personal también. Claro, claro, claro. Y si en algún momento en Ushuaia se quiere hacer un proyecto para extraer este compuesto, es importante que conozcamos cuál es la función del ecosistema dentro del canal y por qué es importante para las comunidades de peces, para qué comunidades de peces es importante. Si extraemos la parte superior de este ecosistema del bosque de macrosistis, qué va a pasar con esas comunidades. Muchas de las investigaciones científicas en el Beagle se dedican a estudiar el impacto de las actividades humanas sobre el ambiente. Pero a pesar de todo, la vida natural en el canal también puede mostrar una cara esperanzadora. En Isla Martillo hay una colonia muy chiquita de pingüinos papúa. Los biólogos están fascinados con esta especie que se ha instalado por primera vez en esta isla hace apenas 30 años. Los biólogos están fascinados con esta especie El pingüino papúa es una especie, lo que nosotros decimos, plástica. Esto es que se puede adaptar fácilmente a distintas situaciones del ambiente. Como es una población muy chica la que está en Isla Martillo y está creciendo, tratamos de hacer estudios de un menor impacto. Instalamos una cámara trampa que está todo el año tomando fotografías a intervalos regulares de la colonia. Estos datos son muy interesantes. Se pueden conocer los patrones diarios de los individuos, a qué hora se van, a qué hora vienen de comer. Podemos saber también el éxito reproductivo. Es una tecnología novedosa. Nos permite contar con mucha información y a un costo bastante bajo. Hacen sus nidos sobre la arena o sobre un terreno, como en el caso de Isla Martillo, sobre el pasto y la grava, con piedras, restos de ramas, si es que hay vegetación en la zona. Y ahí las hembras ponen dos huevos. Una particularidad interesante del pingüino papúa es que no migra durante el invierno, sino que se queda en la colonia. Pasaron de haber una sola pareja en 1993 y en la última temporada reproductiva tuvimos entre 25 y 30 parejas nidificando. A lo largo de 6.000 años, el ser humano vivió en este rincón del Atlántico Sur de maneras muy diversas. La caza indiscriminada de lobos marinos durante dos siglos llevó a esta especie al borde de la extinción. La centolla descubrió que un depredador podía convertirse también en un aliado. A lo largo de 6.000 años, la fauna marina se adaptó a los avatares del ambiente y de su historia. Hoy continúa el reto de mantener el equilibrio entre todos los habitantes del Canal Beagle y muchos parecen decididos a embarcarse en este desafío. El Canal Beagle es una región que todavía estamos descubriendo. Cada nuevo hallazgo sobre su vida natural y su historia aumenta el desafío de encontrar la mejor manera de vivir en él. Esto a su vez forma parte de un desafío más grande, conocer a fondo nuestro mar argentino. Este conocimiento nos ayuda a aprovechar sus recursos, a cuidar su vida natural y a poder apreciar su increíble belleza. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!